No puedo creer que pusieron inscripción de lucha libre Jax, si pudiera ser un luchador, nuestra carrera debería ser luchador. Voy huyendo de aquí antes de que quiera tener su duelo conmigo. Es hora de pelear. No pierdas tiempo, hay que luchar, el entrenador me lo dijo antes. Damas y caballeros, esta noche tenemos la pelea del siglo, los indiscutibles campeones de lucha del mundo. Ellos son el dúo de la destrucción, los hermanos Gromo y Migajón. Y en esta esquina, el lastimoso par, el dúo de contusiones, Ferro Loco Hawk y el asesino Stimple. Oye Victoria, esos tipos de bengrandulones y malvados quieren hacernos daño. Descuida Marianita Bonita, todo es simulado, nadie saldrá lastimado, la pelea está arreglada, no podemos perder y somos los buenos. ¿Quieres decir que se tratan de un juego y que vamos a fingir que peleamos? La campana activa y llegó la hora. Ahora los mimitos fanáticos y estudiantes observan como lo pondré a dormir. Usando garras de gato real y arañar. ¡Suscríbete al canal! ¡Quiero hacerlo! ¡Quiero hacerlo! ¡Déjame! 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 ¡Por favor! Señor Migajón, me llamo Mariana y vengo a jugar con usted. ¡Oh santos cielos! ¡Cuánta brutalidad! Vanessa creo que una lucha fingida es lo más divertido que he visto en mi vida, déjame descansar para que tú puedas seguirte divirtiendo. Creo que tú puedas seguirte divirtiendo, está bien, además no puedo permitir que te prives de tanta felicidad. ¡Qué buenos amigos siempre piensan en mí primero!